Saludos y muy buenas tardes. Damos comienzo un nuevo programa de La Serviguera en Ser Andújar y en 10 Televisión. Estamos en plena Navidad y como tal deberíamos vivirla en paz y armonía, como corresponde. Pero no es así. Y no hablo precisamente de política. La polémica está en Andújar. La escofradía matriz, el obispado, la orden trinitaria, cofradía filiales, cofrades y el mundo mariano. Es un tema bastante, bastante complejo el que hoy vamos a poner encima de la mesa y por tanto decir que nuestra única intención es exponer y no inculpar. Ciertamente hay un manifiesto por todas las partes implicadas en esta vorágine. Y es que todos dicen querer el bien de la imagen, la tradición de la romería más antigua de España y sus devotos. Pero, ¿a qué precio? Voy a pasar a presentarles a los invitados que nos acompañan en esta jornada. José Carlos González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti. Periodista y corresponsal del diario Ideal. Gracias por la invitación. Y tenemos a Enrique Gómez, que es cronista oficial de Andújar, historiador, investigador, 14 años como directivo de la cofradía y además, curiosamente, es el cofrade con el número uno. Con el número uno, sí. Bueno, pues igualmente, Enrique, te agradezco tu presencia. Muchas gracias. Hoy aquí. Tenemos que decir que ha habido otras invitaciones que han sido desestimadas. No entendemos el por qué. Porque aquí se viene a hablar. Porque entendemos que si... Yo recuerdo que hace aproximadamente cinco o seis romerías se acercó una persona al pie del santuario y decía, todos somos igual ante ti. Me quedé con aquella frase, Enrique. Qué buena, qué buena. ¿Verdad? Sí, sí, es verdad. Pero parece ser que cuando llega la polémica, nadie quiere dar la cara, nadie quiere dar la opinión. Porque tiene que tener una solución, Enrique. Hombre, si lo gauda y lo más rápidamente posible. Sí. Lo más rápidamente posible. Bueno, voy a leer un poquito la información que yo he recabado. Lo que sí os voy a pedir que me corrijáis, porque yo he sacado información, como decía anteriormente, el tema es muy complejo, me puedo equivocar, puede faltar más información, o vosotros tener otra. Yo estoy en la rueda de prensa del obispado, pero evidentemente esto viene ya desde hace mucho tiempo. El obispado de Jaén ha intervenido en el Real Cofredia Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza de Andújar ante un deterioro grave en las relaciones que ha tenido como último episodio la negativa de la Junta Directiva de retirar el expediente de dominio que ha planteado en un juzgado, concretamente el número 3 de Andújar, sobre el santuario. Además de anunciar alegaciones, ha nombrado una comisión que se haga cargo de la hermandad para organizar elecciones y recuperar la normalidad lo antes posible. Eso sí, ha aclarado que de forma paralela trabajan en las alegaciones que presentará en el juzgado ante el expediente de dominio de los algo más de 5.000 metros cuadrados en disputa. Se da, por tanto, la situación contraria a lo ocurrido en el 2010 cuando fue la diócesis la que planteó un expediente en el mismo sentido. Lo presentó ante el cambio de la ley hipotecaria en la que antes se excluía del registro de la propiedad a los lugares de culto de la Iglesia Católica. Enrique, exposición. Bien, norma, 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 lo que dice la Iglesia, ¿no? La situación, pues bueno, es muy complicada. Yo comprendo y entiendo que la cofradía desea, desee tener el santuario. Considere que con la documentación que posee, pues quiera el santuario, quiera tener el santuario. Pero pienso que alguien le ha asesorado mal. Creo que han tenido unos malos apoyos o apoyos equivocados o no del todo informados debidamente. Ya que si para hacer, presentar este expediente en el juzgado, este expediente de dominio del santuario, se requiere la autorización del obispado con arreglo alcano 1.288, si esto no se ha tenido en cuenta, pues es obvio lo que ha pasado. Es elemental lo que ha pasado a la situación que hemos llegado. A la, digamos, revocación de la Junta de Gobierno, siendo sustituida por un comisario y una comisión gestora, como tú has leído, que esperemos que lo antes posible resuelva esta situación y venga la tranquilidad a la cofradía haciendo unas nuevas elecciones. Eso es lo, yo creo que ha habido, sinceramente, un mal asesoramiento a la cofradía. Bueno, yo he oído hablar que hay, digamos, una documentación que tiene la escofradía matriz, no podemos decir... No, escofradía no. Es la Junta de Gobierno. Es la Junta de Gobierno. Es la Junta de Gobierno. Vale, vale. Que tienen una documentación por la cual les ha llevado a presentar en el juzgado esta reclamación. Sí, sí. ¿Tú eso lo has visto, Enrique? Yo no, yo no he visto la documentación. Pero si ha oído lo que estoy diciendo yo. Sí, sí, he oído que hay una documentación que demuestra que es la propiedad, me comprendes, pero no la hemos visto. Yo solo tengo la información que ha facilitado por escrito el obispado y los motivos por que el obispado suspende a la Junta de Gobierno. No, yo no la tengo. Yo tendría que conocerla, verla, analizarla seriamente y ver si todavía tiene parte de esa documentación. Como abulas, ¿tienen un bigot? Probablemente no. Y si la interpretación que hacemos de término se ajusta al derecho canónico actual, a lo que está en bigot y tiene una base documental sólida, que permita de verdad hacer esa reclamación a la cofradía. Porque claro, la cofradía se considera también que como dentro de sus responsabilidades de vigilar, cuidar el patrimonio, la herencia, como queramos llamarle, de la cofradía. Obviamente, pues ellos están convencidos y bueno, han actuado como han actuado, ¿no? Y lo han llevado con todas las consecuencias hacia adelante y las consecuencias se han visto, ¿no? Vuelvo a repetirte que a mí quiero creer realmente que es que han estado mal asesorados por las personas que le hayan dicho esto adelante, que no pasa nada y que tenéis todas las posibilidades de pleitear, de pleitear en el juego, reclamando al que parece ser que figura escrito el santuario, que es al Estado. Porque el Estado, porque es que las cosas a veces hay que conocerlas. Cuando acaba la guerra, esto viene todo de la guerra. Cuando la guerra acaba, la parcela... Hablamos de 1940, me parece. Sí, 1900, eso debe ser del 39-40. El 39 acaba la guerra, el 37 acaba el asedio al santuario. Entonces, la parcela Santa María de la Cabeza, que era propiedad privada en un principio, fue de una familia, de una señora Teresa Dueña, que cuando estaba el santuario atendido por los sacerdotes diocesanos, con ellos tuvo muchos problemas. Problemas de paso, problemas de enfrentamiento con el rector de turno del santuario, que era diócesano, y que estas tierras pasan después, esta dehesa, Santa María de la Cabeza, pasa a propiedad de una sociedad anónima que es Monturque. Monturque se la vende por 100.000 pesetas a regiones devastadas, que es quien va a reconstruir el santuario. El santuario se reconstruye con suscripciones, una suscripción nacional, en principio, pero los dineros se acabaron. Y entonces ya lo tuvo que poner el Estado, regiones devastadas. Regiones devastadas desaparecieron después, pues una cosa del Estado, y esos terrenos quedaron de patrimonio del Estado durante muchos años, hasta que en la década de los 90, el ayuntamiento consiguió que les traspasara una serie de hectáreas de esa Santa María de la Cabeza, quedándose la Guardia Civil con la parcela que ocupa su cuartel y los hitos también que corresponden. Y alguna, la huerta de los curas y tal, alguna cosa que era de los trinitarios, que estos ya habían adquirido a ellos los trinitarios anteriormente, anteriormente probablemente a su antigua propietaria, no a lo mejor ni siquiera a Monturque, sino a la anterior propietaria, que fue además también la que quería que viniera una orden religiosa, etc. Bueno, pero ahora mismo esta historia no interesa. Entonces se quedaron la Guardia Civil Cuarte y los hitos que aparecen ahí, ¿no? Incluso muchas de las casas de cofradías que están ahí le debieron de comprar, o a Monturque, o incluso antes a la señora dueña, sus parcelas en el santuario, porque eso era privado. Lo que pasa es que en eso privado se había quedado como una especie de isla lo que era el edificio del santuario de la Virgen de la Cabeza, que, según la información que yo tengo, está registrada a nombre del Estado, a nombre de la Guardia Civil, llámalo al Ministerio del Interior, lo que tú quieras, patrimonio del Estado. Eso fue lo que dijo precisamente también el vicario general Francisco Juan Martínez Rojas. Un segundo, Enrique, porque como José Carlos es una persona de calle, hace un periodismo de calle, son de las personas que la noticia la ven en la calle, ¿qué coges tú como información respecto a este desaguisado? Lo que se pueda crear, bueno, al libro de lo que dice la calle, pues se ha creado, digamos, una especie de fractura, entre los cofrades y el mundo, y los devoltos y la población en general, y una desafección. Hay gente que, verdad, que apoya a la cofradía de Madrid. Yo no he visto bien el camino que ha seguido, ¿no?, porque como se está demostrando aquí, y lo recoge la historia y el historiador, eso, la última noticia que tenemos, que eso es propiedad del Estado, al hacerse cargo, al hacerse cargo, no he devastado hasta la destrucción del santuario, entonces yo pienso que tienen que abrirlo de la mano, tanto los dispados como la cofradía de Madrid, y sin intermediar a los abogados, porque eso. Pero, José Carlos, tú has seguido que ha habido muchas reuniones, ¿no? Bueno, en reuniones, en concreto, dicen que una, ¿no?, para, para, una donde dice la cofradía de Madrid que no ha, que no, que no se lleva a un acuerdo, o del 14 de diciembre, las otras fueron por una serie de comentarios, porque ya las cosas se exacerban, ya se pierden los modales, ya se intentan, a raíz de esto, se intenta ya, a lo mejor, satanizar o criminalizar a muchos estamentos, bueno, a algunos estamentos que también están relacionados con el tema de la real cofradía de Madrid, por lo que se vulneran muchas veces los principios cristianos. Bueno, al hilo de lo que dice de la calle, pues la verdad es que el día que quise expulsar la opinión de los cofrades, el jueves pasado, sí, el jueves, el día de la rueda de defensa que vivieron por la tarde de la cofradía de Madrid, un día después del anuncio del obispado de intervenir y cesar a la junta directiva, pues a mí lo que me sorprendió de sobremanera es que no encontraba ningún cofrade, a mí me sorprendió porque la cofradía de Madrid, la vieja de la cabeza es algo grandioso, sin embargo, la cofradía de Madrid parece ser que no esté muy implicada en la vida de la ciudad, porque vamos, me costó de ayudar en un año y cuarto aquí en el centro de la ciudad de una manera aleatoria, porque si cojas de este modo de cofradía perfectamente no puede haber tenido, lo que pasa es que como hay una fuerte decisión, no quería ayudarlo, vamos a cogerlo de manera aleatoria, porque hay... ¿Te dio la impresión de que estás muy dividida? Sí, voy dividida y hay mucha desafición también al pueblo con el tema de la cofradía de Madrid, yo me sorprendió de que a todo el mundo que me dirigía pensaba que no era cofradía o que no quería saber nada del tema, eso me sorprendió bastante, ¿no? ¿Tú estuviste en la ordena de prensa? En la ordena de prensa de la cofradía de Madrid estuve. Sí. ¿Cuánta gente aproximadamente hubo? Había más de 100 personas, sabría, más de 100, y muchos integrantes de la cofradía de Madrid al Poder, personas desayables que después han emitido un comunicado favorable, ¿no? Sí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí el comunicado. Lo que... Eso lo... Además, lo puedo leer, la Junta de Gobierno de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Socorro de Andújar mostró su respaldo mediante un escrito a la Exjunta de la Cofradía Madrid de la Virgen de la Cabeza intervenida desde el miércoles por el Obispado de Jaén en su lucha por la recuperación de su derecho sobre la Basílica y Real Santuario. Según se hace constar en el escrito, la Hermandad del Gran Poder defiende que la matriz construyó el edificio y lo reconstruyó junto al pueblo y gestionó durante muchos siglos. Fue este el pilar para mantener la devoción de la Virgen de la Cabeza en Andújar, asegura la hermandad. El documento concluye afirmando que con la inmatriculación del santuario se recuperaría algo que nunca debió ser arrebatado de su patrimonio. Y por lo tanto, recuperando a su vez para la Iglesia Diosesana de Jaén este emblema de la devoción mariana mundial. Sí, la cofradía había acordado quitarle la insignia, provisionalmente solo para el 12 de agosto, sacarla con los mantos, con el manto y tal, pero quitarle la insignia. Bueno, y ahí hubo una confrontación. Yo entiendo que el deseo de la cofradía de sacar a la imagen en procesión sin esta insignia, pero también a lo mejor hay que entender la postura un poco del Obispado, porque a mí particularmente el señor Obispo, que coincidimos en la apertura del Congreso Nacional de Cronistas, celebrado en Jaén a primeros de octubre, yo que estaba muy preocupado por esta situación y que lo que quiero es que haya paz en mi cofradía, y que todos sean los cauces normales, que podamos dedicarnos a lo que se debe dedicar una cofradía, que tengamos un estatuto en condiciones, etcétera, etcétera, que haya buenas relaciones, por supuesto, con todas las autoridades, con el santuario, con el Obispado, con el ayuntamiento, pues estuve hablando con él de este tema. Y el hombre sensatamente me dijo que decía que pensaba que si el quitarle las insignias podría entrar en algún tipo de problema con las instituciones que se le habían concedido, porque, bueno, no sabía en qué condiciones estaban concedidas, porque si a mí me conceden una insignia, una insignia que debo deportar permanentemente, porque así me lo han concedido, entonces, había que ver la normativa que regulaba la concesión de esa medalla o esa insignia, con qué condiciones, y el hombre lo único que quería es no dar un pase, autorizar, quitar esa insignia sin tener conocimiento completo de las condiciones que regían la concesión en su día, pues estamos hablando del Fasquín, de capitán general del ejército español, estamos hablando de la medalla de oro de la ciudad, el nombramiento de alcaldesa, con el bastón, y también de la laureada de San Fernando, del capitán Cortés, que se lo donó su viuda, la viuda de Cortés, la laureada se la cedió a la Virgen de la Cabeza, estamos hablando en principio de esas cosas, incluso la rosa de oro, si lleva una impuesta algún ping o algo de la rosa de oro, que esto no lo recuerdo, pues también habrá que ver en qué condiciones está otorgado, y eso fue lo que me dijo el señor... Ramón del Hoyo. Don Ramón del Hoyo, sí señor. Eso fue lo que a mí me comentó, ¿no? José Carlos, vamos a tocar algo que dice, no, esto no es, aquí no hay problema, no es el tema económico, digo yo, que no se habla del tema económico, pero voy a hacer una pregunta, lo que está pasando ahora mismo puede repercutir en el tejido económico de Andújar, que no se nos olvide, que dentro de muy poquitos días tenemos FITUR, y hay que llegar a FITUR, con la representación del cartel, de la romería más antigua de España, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las mantiguas, me perdona, una de las mantiguas de España, ya no te he podido quellar. Si tú lo dices, santa palabra. Vamos a ver, al hilo de una pregunta que existe en una reproposición económica, no sé si existe... Negativa. Negativa, pero lo que sí es, mina el prestigio y la devoción de la cabeza, y eso puede también percutir en la gente, pues que se disuada, o que se escandalice a venir con muchísima seriedad, con muchísima frecuencia, con muchísima fervor, porque estamos asistiendo a los últimos años a una decadencia de la romería en Aduja, me refiero al casco urbano, no sé si serán las tasas romanas que ya han desaparecido, estos enfrentamientos que no invitan a nada. Te parece un añadido para el deterioro, ¿no? Sí, porque si en vez de estar enfrentándolo, estuviesemos unidos, a lo mejor estaríamos engrandeciendo la romería, y a lo mejor si estamos decayendo, o tiene relación negativa con el comercio de la ciudad, pero no influye en su mayor realce, y no le reporta todo este tipo de políticas, en ningún esplendor, en ninguna evolución. Bueno, no es. Bueno, no sé si ya tiene relación económica, pero mira el prestigio y puede poner las bases para iniciar un declive, ya no solo es, sino entrar a una medida, porque últimamente hemos visto cómo ni siquiera se lo miraba la ciudad, vemos cómo, si la gente se puede escandalizar un poco, a ver cómo los actores principales que tienen que dar una imagen cristiana y de fervor, pues estar enfrentándose. Entonces puede crear un poquito de desafección y eso... Y malestar. José Carlos... Si se revele dos, pues a lo mejor no acudiendo con muchísimas posibilidades. Como periodista... Ya va a ser una gran romería, independientemente de que no sea la más antigua de... Una de las más antiguas, que tenemos que aprender a corregirnos. Lo digo en serio, Enrique. Es una de las más importantes que hay en el mundo. Cierto, totalmente, totalmente. Todo ese tipo de hechos contrarrestan y le arrestan, y le minan y le abastan. Y le ponen una mochila muy pesada. Yo sé que tú eres una persona que no tiene obligaciones familiares directas, como nos puede pasar, Enrique. Y eso te da más tiempo. Más tiempo para coger más información. Conoce este primerísimo, Manu Andújar, por el tiempo que lleva realizando tu trabajo, pero donde yo quiero llegar... ¿Qué comentario hay fuera de Andújar referente a la polémica que hay? Pues mira, en Andújar. Pues el comentario más o menos porque... Lo más duro que le puede decir a un creyente a un cristiano es que, mira lo que hacen los tuyos, ¿no? Que en vez de dar el ejemplo, se están peleando, solo van por intereses económicos. Yo creo que eso es lo peor que te puede decir. Eso es para que si se mete en un partido político, en una situación deportiva, y te acusan de no estar trabajando por eso. Para el que se siente creyente, y el que se siente cristiano, que se siente de otro. Eso también será gravísimo. Y entonces, también fuera, sobre todo por el testimonio de confedad filiales, y de conocidos... ¿Ahí de dónde quiero llegar? Pues se escandalizan y se sorrojan, o también... Pero las confedadías filiales, notas tú que pasan, o están dolidos, o están expectantes, ¿sabes cómo se soluciona el conflicto? Pues... ¿O hay de todo? Hay de todo. Se despierte, por ejemplo, gente que se escandaliza, confedadías que a lo mejor pueden entender que la confedadía ha emprendido este paso, confedadías que no le toque el tema porque están descandalizadas, confedadías que tampoco están muy de acuerdo con la actitud que está tomando la realidad de la confedadía matriz. Entonces, toda esa división de sensaciones, toda esa galimatía que se genera, pues no beneficia a una adopción donde todos los actores principales, ya no sean instituciones civiles, religiosas, tienen que estar trabajando en la misma dirección para seguir dándole más realce, dándole mayor esplendor, dándole mayor luminosidad, dándole mayor evolución porque esta romería puede ser todavía, puede tener muchísimos, muchos más estamentos romeros o muchas más provincias que, por ejemplo, como a los aceites que tienen en muchas montañas a su patrón, a la cabeza por aquí no aparece. Entonces, mientras estamos enfrascados en este tipo de enfrentamientos, la verdad es que, de cara al exterior, no se le da ni muy buena imagen de Andújar ni de la confedadía, ni de la adopción. Porque, claro, la gente puede surgir, suscitar algún desafío, ¿no? Si los principales protagonistas que tienen que dar otra imagen ofrecen otra distinta, la que tienen que mostrar, pues puede ser contraproduciente y puede mostrar una reacción muy contraria, ¿no? Que, de hecho, puede estar pasando ya, ¿no? Puede estar pasando ya. Por ejemplo, Vierna Romero ha perdido mucho el perdón. No sé si está en el caso. Es cierto. Puede ser que tenga relación con esto. Ojo muchas cosas de afinales, no te han de acuerdo con la política de la cofa de batería, ni una forma de rebelarse no me mira a volver a dormir. Claro. ¿Por qué no? Y eso se escucha. Se escucha. Colombia no vino un año. Lo recuerdo. En el 2010, no sé, en el 2010, es porque no estaba de acuerdo con la seriedad de duda. Claro. Y así, si viene menos gente en la Romana, pues también puede fluir en la actividad, claro, ¿por qué no? Enrique, quizás, por desconocimiento, no sepamos qué es exactamente el código de derecho canónico. Claro, pero son las leyes que rigen la Iglesia. Muy fácil. ¿Por qué no lo avanza un poquito más? Porque la Iglesia también se adentra en las cofradías. Claro, es que las cofradías son Iglesia. Y si una cofradía existe es porque la Iglesia le ha dado un estatuto y la ha reconocido. Pero fiscalmente es la Iglesia quien... Bueno, vamos, en la Iglesia, en la cofradía, claro, en todo, pero también en la parte civil, ¿no? La cuestión, en unas cofradías tienen un NIC, tienen un NIC, tienen su control por parte de Hacienda, ¿no? Y, por supuesto, por parte también de la cofradía, piensa una cosa, que para hacer cualquier actividad, digamos, importante, como adquirir un paso, vamos a hablar del ejemplo de un paso, para adquirir un paso, tú le tienes, que lo vas a pagar tú, que lo vas a comprar tú, tienes que hacer un expediente, presentarlo al obispado, y él te tiene que dar el visto bueno. Aunque lo pague la cofradía, aunque haya una persona que quiera colaborar, que lo regala, que lo dona. La casa de la cofradía de Andúja, la casa de aquí, de la sede de Andúja, en calle Vendederas 20, cuando se compró, tuvo que darle el visto bueno al obispado. Es que eso es así, es que las cofradías son iglesia, y por tanto, se deben de estar, o regir, están regidas, están por el derecho canónico, y por lo que la iglesia quiera, y quien hace la interpretación, es el obispo. El obispo es el que hace la interpretación del derecho canónico, que es el que te ha dado los estatutos. El obispo te puede quitar y poner, sencillamente. Así de claro. Aquí no hay margen de duda, ¿no? No, 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 aquí no. Si el obispo quiere, te mantiene, si no, pues no te mantiene. Si es que esa es la clave. Es que somos iglesia, y como pertenecemos a la iglesia, las cofradías son su parte, una parte de ellas, pues están regidas por lo que la iglesia, por las leyes que manda la iglesia. Por eso, por eso lo que hemos empezado antes a hablar. Según el canón 1288, tú para hacer cualquier, compra cualquier historia, cualquier, presentar cualquier cosa también al derecho, perdón, a los tribunales de justicia, civiles, tú tienes que pedirle permiso al obispado. Si es que esa es la clave, si es la clave, si es todo, yo vuelvo a decir, yo lamento enormemente esta situación como cofrade, persona, como quien viene trabajando durante muchos años, tú ya sabes mi relación con la cofradía, no solo como directivo a los 14 años que fui, sino a diario, entonces a mí me duele enormemente, y que pienso, y su buena voluntad, y todo, pero que alguien le ha asesorado, creo mal, es lo único que me cabe pensar, yo no puedo pensar que mis compañeros, mi amigo, que los conozco, y tal, y que los trato con mucha frecuencia, hayan hecho esto por mutuos propios, porque sí, sino que alguien le ha dicho, oye, podéis, tenemos los papeles, los documentos, pues también es lógico y natural que quieran defender, que quieran defender una propiedad que suponen que es suya, ¿me entiendes? Que probablemente, el final es, porque el final de tener una propiedad de una cofradía es el obispado, o sea, que de aquí a la diócesis hay un paso muy corto, muy corto, ¿no? Al final, pero comprendo que hayan querido, querido, y quieran tener el santuario, ¿no? Pero, ¿pensar solo por cuestiones económicas? No creo, yo creo que están defendiendo el patrimonio, el patrimonio de lo que entienden que sería de la cofradía, y que a ellos les corresponde, pues, velar por él, ¿no? Y entonces han dado este paso, pienso, mal aconsejado, porque nadie le ha dicho, mira, para hacer esto, hablar con el obispado, y que os apoyen el tema, y mira, vamos por el santuario, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si está en nombre del Estado puesto, ¿por qué no lo podemos inmatricular a nombre de la iglesia? Porque al final no es la cofradía, es la iglesia, al final es donde revierte, ¿no? No me diga nadie que es que va a poner el nombre. Y lo que otras cofradías tengan de antiguo, eso es de antiguo, vamos a ver, cada cofradía sabrá si el santuario del Rocío es de la cofradía y no es de la diócesis. Porque se puede pensar que, por ejemplo, lo que es la Virgen del Rocío, aquel terreno, pertenece a la cofradía, ¿no? Sí, y la iglesia puede ser de la cofradía, pero ellos sabrán por qué es de la cofradía, y el obispado... No tiene por qué ser igual, ¿no? Claro que no, es que tampoco podemos extrapolar. Todas las cosas no son... Nada es igual. A mí me duele aquí, no es el mismo dolor que te duele a ti, y además no es... A lo mejor por el mismo motivo. Por tanto, no podemos extrapolar y no podemos tomarnos el medicamento porque a ti te duele aquí, igual que me duele a mí, no nos vamos a tomar el mismo medicamento. A lo mejor a ti te duele por una cosa, a mí por otra, y el médico nos receta medicamentos distintos. Y ambos creemos que el dolor es igual. Idéntico, ¿no? Pero no las causas físicas o tal, no es la misma. Entonces, cada cofradía sabrá por qué es propietaria de un terreno, de una iglesia, de lo que tú quieras, ¿comprende? Pero yo creo que extrapolar estas cosas no es bueno, ¿no? Porque te puedes perfectamente equivocar, equivocar, ¿no? Lo que hay que... Preocuparte por lo tuyo y olvidarte de lo que los demás tengan o hayan tenido porque su historia ellos los conocerán, ¿no? No podemos extrapolar. Yo creo que es un error pensar en que si el Rocío es de la cofradía, el santuario del Rocío, también el de la cabeza tiene que ser nuestro, ¿no? Cada uno... Puede llegar al juzgado y retirar esa denuncia porque esa denuncia la ha presentado la Junta de Gobierno y la puede retirar la propia Junta de Gobierno de Gobierno con otras personas que la conduzcan. ¿Puede ser así? Bueno, y puede incluso antes porque si se abrió una exposición pública para que quien tuviera algo que reclamar al respecto, ¿eh? Pudiera hacerlo, eso se había publicado en la prensa por el juzgado, sí, dando diez días, pues probablemente si alguien presenta alegaciones lo más probable es que eso se archive, si no está archivado ya, o lo vayan a archivar, el juzgado lo archive... ¿Pero por qué lo archiva el juzgado de los civiles? ¿Porque se antepone lo que es el código de derecho canónico? Probablemente, yo no soy ni canonista, ni soy sacerdote, ni nada, pero probablemente la alegación es que el obispado haga diga que, mire usted, con el derecho canónico esta cofradía que es de la Iglesia no puede interponer ante ustedes, ¿eh? Ninguno, ni este expediente de dominio. Y además, con el arreglo al artículo 27.3 de su estatuto tiene que venir firmado por también el hermano mayor. Entonces, yo creo que nada más que con estos dos recursos, con estas dos cosas que yo estoy diciendo, sería suficiente para que el juez no entre, porque el juez no va a entrar en un pleito presiático. que yo he expuesto, que también cabe, que la nueva junta directiva se presione en el juzgado número 3 y retire la denuncia. Si cabe todas las posibilidades. La comisión de esta gestora podría también posiblemente hacerlo. Ah, incluso, ¿no? Claro, porque piensa que esto está designado. Porque tiene las competencias ahora mismo. Las competencias son todas del obispo. El obispo te quita y te pone. Eso tenemos que ser claros porque pertenecemos a la iglesia. Si es un club de fútbol o el club del petanca que tú puedas estar, si hay un esto, pues te... O misma, en la organización hay una federación de peñas que sanciona también a las carretas, a las peñas que no cumplen con una normativa. Eso, ¿me entiendes? Entonces, el obispo, en este caso, te puede quitar y te puede poner, te puede dar todo lo que tú quieras, hacer un decreto donde te da todas las autorizaciones, todo el beneplácito, porque la escofradía es una cosa de la iglesia, está sometida a todo lo que la iglesia diga y la interpretación del derecho canónico, de los estatutos y tal, corresponde al obispado porque es la máxima autoridad. Y ahí sí podemos decir y santa palabra. Y santa palabra, claro. Ahora que tú quieres interponer un recurso ante la santa sede en Roma, pues bueno, también me imagino que estás en tu derecho como ellos van a hacer si consideran que ha sido que se le ha quitado de la junta directiva, de la junta de gobierno, de una forma que no procedía. Pero eso ya cada uno y lo tendrán que estudiar los abogados que entiendan de eso y presentar el recurso correspondiente y esperar a que Roma le dé la respuesta que sea. Eso sí puede hacerse porque eso sí está dentro contemplado en la Iglesia. Bueno, pues vamos a ir finalizando, llevamos ya casi una hora hablando. ¿Algo que añadir que yo no haya expuesto y vosotros creáis pertinente y oportuno darlo a conocer? No, te lo hablaba. Porque yo decía que un tema muy complejo decía y sigo diciendo. De poseer voluntades, lo que pasa es que este tema ha llegado muchísimo lejos, demasiado lejos. Entonces la nueva gestora, la nueva directiva, haga ya lo que haga, pues ya no están entredichos porque si sigue con esa senda, los cofales que ahora están en ese acuerdo pues también van a criticar. Si quieren retirar la demanda pues también se puede liar un conflicto interno grandísimo. Todavía no he propiciado porque no es así. Repetimos. Tiene el derecho la real cofales de Macri de exercitar ese criterio de inmediato de la acción para ver si tenía su derecho sobre los italianos. Pero tener derecho de la mano de la iglesia de una manera más callada o incluso haber contado con el refrendo de la asamblea de cofales si el tema tiene una grandísima envergadura haber convocado una asamblea de cofales y si los cofales se respaldan ya está legisitado. Por eso han perdido ya el sentimiento. Porque lo primero es que está asesorado. Si te dice un abogado al que tú vas que supone que confías totalmente en él sí señor adelante ustedes tienen primero documentación que les garantiza que eso es suyo que ha sido suyo toda la vida. Porque es verdad que históricamente el santuario lo construyó la cofradía desde la ermita eso no nos queda lo ha reformado todo eso no queda duda pero también hay que tener muy presente que en todo ese acto en todo ese acto de construcción reconstrucción etcétera el obispado está presente y dice cómo hay que hacerlo vamos entendiendo yo es que llego a pensar yo llego a pensar que es que la propiedad de lo que es el santuario la propiedad del santuario que no tiene nada que ver con el que construye con el que paga después el catastro no son cosas distintas pero que no se cuestionó nunca que fuera de la iglesia porque no era necesario cuestionarlo porque todo edificio religioso que estaba bendecido por la iglesia automáticamente pasaba a ser de la iglesia a pesar de que de que otros lo construyeran otros lo mantuvieran de hecho si repasamos la historia si repasamos la historia vemos como el obispo interviene como el obispo hacen concordia con el obispo en el siglo XIX donde va a nombrar desde la diputación de la cofradía va a nombrar todos los capellanes va a nombrar todo lo que se hace como se paga aquello de las limonas todo se va a fiscalizar todas las limonas que pasan todo lo controla el obispado observa y otra cosa que a mi me llama enormemente la atención es que cuando consultan los libros de actas de los cabildos de la cofradía aparece un inventario de la ermita y al hospital que había aquí en esta calle donde estamos en la calle Ollería donde están los estudios de la SER de SER Anduja ahí estaba y también de la casa que mantenían el santuario para los romeros eso está inventariado cada vez que hay un cambio de junta de gobierno como es normal y natural sin embargo no hay inventario del santuario del edificio santuario ya quisiera yo encontrar un eso de verdad te lo digo porque sería un documento histórico importante porque nos describiría todo lo que había en el santuario si había cuadros si había esto lo otro cuantas luces cuantas todo eso conocemos algo porque Pérez Guzmán en el siglo XVIII nos dejó inventario de como era el santuario de las obras que se hace en el santuario en el XVIII entonces no aparece nada ¿qué nos puede estar indicando eso? que la administración el gobierno que ya en 1703 el obispo Brizuela y Salamanca dijo que el gobierno el gobierno del santuario era del obispo el gobierno otra cosa es que la propiedad me comprende fuera de la cofradía pero el gobierno era del obispo y el obispo está ahí cuando en el siglo XVI se amplía pasamos de la ermita medieval vamos ampliando el santuario el obispo viene Tavera y dice y manda aquí al santuario a la cofradía le manda su arquitecto Andrés de Valdelvira para que mire la obra vea la obra Valdelvira da la solución al santuario el crear esa bóveda esa nave centrada o esa única nave que es con una bóveda de cañón que se sujeta en las capillas laterales esa solución la daba Andelvira porque los anteriores arquitectos lo que hacían era para que las bóvedas no se les cayera colocar columnas en medio de de la nave ¿no? entonces en vez de esa nave que vemos perfectamente el altar mayor que está separado por la reja si hubiese columnas no se podría ver esa reja desde todos los extremos del santuario como ahora mismo se puede se puede ver ¿no? entonces los arquitectos vienen vienen otros obispos que que mandan hacer el el barcón del santuario que lo costea también un obispo ¿no? entonces vemos la presencia continua del obispo quitando ese periodo del siglo XVIII de la suspensión de las cofradías por el rey Carlos III y esos estatutos que le da del siglo XVIII que aunque sigan en vigor en el siglo siguiente pero se van haciendo concordias que en la cual ya se ve plenamente que el obispo interviene es que en tiempos de las desamortizaciones el santuario fuera desamortizado por ejemplo Isabel II le devolviera a petición de la cofradía es obvio que la cofradía pida lo mismo que ahora la cofradía está pidiendo la propiedad de ese santuario pues lo mismo en el siglo XIX le pide a la reina que le devuelva el santuario entonces eso no se puede todo interpretar como que era mío el santuario porque yo mañana si alguien quitara la parroquia de San Miguel o de Santa María yo soy el primero que voy a firmar para que devuelvan la parroquia la parroquia eso quiere decir que yo soy el propietario de la parroquia no simplemente que yo me intereso porque me devuelvan la parroquia bueno pues las exposiciones están hechas ahora mismo pues la junta gestora es la que me imagino que tendrá que empezar a exponer a raíz de que el señor obispo la diócesis lo diga y yo digo una cosa hay por ahí un dicho que dice que es mejor hacer una mala negociación que ganar un buen juicio eso hay un dicho por ahí y que prefiero que desde el Vaticano venga información aquí como vino cuando se nombró el santuario Basílica Menor para que siga un pasito más de todo a que no sea una disputa y un pleito puede ser un estudio que vengan expertos a estudiar el tema de la catalogación a ser el nombre de Valdevira que es que sí pero según dice Enrique eso está asentado y además los documentos son los que tienen que ganar yo me refiero que el Vaticano que no sea conflicto de Andújar sino todo lo contrario José Carlos estamos en Navidad vamos a terminarlo con ambiente navideño a ver cuál es tu mensaje de Navidad la verdad es que después de todas estas semanas como he vivido intensas tanto con las elecciones como con el tema de la Copa 10 ahora se acercan fechas pues muy tiernas lo de fruticia pues los mensajes más más emotivos y para pasarlos por las familias de aquí pues desear a todos vosotros a todos los oyentes a todos los videntes pues una gran Navidad que todos los deseos se consumen y la verdad que la paz reine reine entre todos nosotros y la prosperidad sobre todo y que haya empleo que es muy importante lo que llegue por fin ya la riqueza y el empleo y el trabajo con las personas también es muy importante sobre todo la salud más que importante es necesario necesario porque seguimos todavía con la lagra de los panos Enrique pues mira yo quisiera por supuesto felicitar a todo el mundo las navidades y el año también si me permitís ya el año que sea todo lo mejor posible y bueno pedir que en estos momentos de paz y amor y que si somos iglesia somos cofradía somos hermanos tenemos que demostrarlo hay que demostrarlo no bastan las palabras solo si no los hechos una fe sin obra es una fe muerta ¿no? entonces yo pido a todos que haya tranquilidad paz que si no hemos equivocado pues reconozcamos que no hemos equivocado que rectifiquemos pero siempre desde el respeto y el amor hacia el otro el pensar que somos hermanos de verdad de verdad que tenemos que demostrar que somos iglesia y pedir a la gestora al comisario pues que lo antes posible pues traten de solucionar esta este problema que pasemos página por el bien de muchas cosas por el bien de todas las personas que estamos en la cofradía por todos los cristianos católicos por la devoción a la virgen de la cabeza por la institución que es lo más importante que nos debe más de preocupar de que la institución siempre tiene que estar por encima de los hombres y de nuestros digamos deseos nuestras disputas etcétera los valores que representan de humildad de amor al negado y su madre la virgen María que es también como un ejemplo de entrega por los demás y de protección y de misericordia que lo tengan muy presente quienes están bajo esa mutación que es muy importante bueno pues por aquí yo tenía anotado algo dentro de la chuleta que uno se prepara para poder hacer el programa que decía pero la indignación es evidente y los ánimos están caldeados no lo he dicho lo voy a hacer al contrario porque tenemos que ser dignos de lo que tenemos y los ánimos si realmente nos lleva seamos o no católicos apostólicos romanos pero si practicantes en lo que se refiere a la ética a la moralidad y al sentido común que es respetar al prójimo como a nosotros mismos José Carlos González muchísimas gracias de verdad Feliz Navidad Enrique igual te digo ha sido un placer compartir con vosotros en Estudio de Navidad un tema tan espinoso y desde los micrófonos de 10 Televisión Andújar por mi parte pues también en principio agradecer que estén ahí detrás que cada día seamos más y nosotros pues intentaremos hacer algo importante que es aprender